¡Uh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ey! Mago Vaya diciendo Lo que quiero Se lo lleva La corriente Por la carretera Me pasa a la gente Y tu sangre permanece diferente Tú le pides a tu Dios por la mañana Que lo malo no te toca Después le pides al viento Que se lleve la mamá a sol Rezas por la lluvia Pero no te toca Y está muy bien Pensa de cariño Yo me comprometo Me parece un dulce como un niño Estoy hablando de respeto Ya ha llegado el sol a lo más alto ¿Qué puedo yo hacer? No puedo mirarlo Y tampoco vivir sin él Todavía tengo mucho que aprender Dice que la noche se ha hecho larga Más que largo es el día Regaré tus flores Si tú Regarás a mí Agabicho va Buscarte a su armonía Está muy bien Eso es la cariño Yo me comprometo Pero no me ves un dulce como un niño Estoy hablando de respeto Está muy bien Eso es la cariño Yo me comprometo Pero no me ves un dulce como un niño Estoy hablando de respeto ¡Vamos! 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 Ella nunca disfruta de la oscuridad, solo me preocupa, que la vean los demás, una vez su culpa, está muy bien. Yo me comprometo, pero no me des un dulce como niño, estoy hablando de respeto, está muy bien. Yo me comprometo, pero no me des un dulce como niño, estoy hablando de respeto, está muy bien. Yo me comprometo, pero no me desunido. 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 ¡Gracias!